Luna TV con el pueblo, Luna TV con el pueblo, Luna TV con el pueblo, y ahora a ganar, a ganar, a ganar, a ganar, a ganar, a ganar, a ganar el pueblo, Luna TV con el pueblo, así es la cosa, que bien, que bien, la gente comienza a marcar inmediatamente el numerito que está en pantalla para participar en la rifa de otro televisor, desde que dice Luna TV con el pueblo, inmediatamente, ah, porque la gente quiere entrar de primero, y saludos, hola, buena, 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 ¿con quién hablamos? Marino Linares, ¿cómo? Marino Linares, Marino Linares, ¿desde dónde llamas? Santo Domingo, ¿desde qué lugar de Santo Domingo, hermano? Los Alcarrizos, ¿los Alcarrizos? Sí, ah, qué bueno, bueno, dame tu número telefónico, Marino, 829, sí, 571, 571, 3223, 3223, lo tenemos, gracias Marino, suerte hermano, pendiente siempre, sí, próximamente vamos a dar la fecha de la rifa, ¿ok? Exactamente, así que no se desesperen, no se desesperen, saludos, buenas noches jóvenes, ¿cómo están? Gracias a Dios, vivo y suelto, ¿con quién hablamos? Con Dilenia Guzmán, de Cerro Don Antonio, Cerro Don Antonio, qué bueno, ¿cuál es tu número, Dilenia? 829-452-5189, lo tenemos, cariño, son 10 o 15 llamadas que vamos a tomar el día de hoy, así que atentos todos, saludos buenas, Sí, buenas noches, buenas, buenas, ¿con quién hablamos? Hablamos con José Manuel, Manuel, ¿de dónde llamas? De los guandules, de los guandules de Atos del Yaque, ¿manuel qué? Manuel Rodríguez, José Manuel, José Manuel Rodríguez, dame tu número telefónico, hermano, 829-767-4767, lo tenemos, gracias, lo tenemos producción, próxima llamada es un televisor grandote. Que te regala luna con el pueblo, hello, buenas, ¿con quién hablamos? Con Winder Uriña, ¿desde dónde Winder? De Santiago, de esta ciudad, ¿y cuál es tu número, Winder? 809-612-3753, 3753, sí, 612, 612, 809-612-3753, 3753, gracias Winder, gracias Winder, lo tenemos, dice producción que lo tenemos, saludos buenas, hola, ok, saludos buenas, 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 ¿con quién hablamos? Con Marcela Sepúlveda, Marcela Sepúlveda, ¿de dónde llama Marcela? De aquí de Santo Domingo, capital de la República Dominicana Primada de América, cariño, ¿cuál es tu número telefónico, por favor? 829-4-4-53-79, 7-9, 53-79, repítelo por favor, 829-4-4-4-4-4-53-79, 5379, 5379, tu apellido cariño, se fue, saludos buenas, hola, ¿quién nos habla? Madeline Grisóstomo, Madeline, ¿de dónde nos llama? Santiago, de esta ciudad, del ciruelito, del ciruelito, querido ciruelito, ¿cuál es tu número? 809-674-4262, repítelo por favor, 809-674-4262, ok, lo tenemos, lo tenemos, disponible una vez más, no por mucho tiempo, saludos, buenas, hola, 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 buenas, ¿sí, con quién hablamos? Con Cándido Pérez, Cándido Pérez, ¿de dónde llamas? De la zona sur, zona sur, Santiago, ¿de qué barrio de la zona sur? De los múltiples de Pekín, los múltiples de Pekín, tu número telefónico, 829-221-363, ok, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, próxima llamada, hola, saludos, increíble, ¿con quién hablamos? Francisco Cuello, Francisco, Cuello, ¿de dónde nos llama Francisco? Boca Chica, Boca Chica, entre Boca Chica y La Caleta, ¿cuál es tu número, hermano? 809-263-9945, ok, 945, ok, sabe que venía con la esposa a mí, vivimos un puño, y pensamos, hay llantre, Boca Chica y La Caleta, y hay que hacer ese puño, de lo visto, puño gigante, y de no, porque estamos entre Boca Chica y La Caleta, por eso, sí, hola, saludos, buenas, ¿con quién hablamos? Héctor Jorge de la Gallera, ¿quién? Héctor Jorge de la Gallera, Héctor Jorge de la Gallera, ¿quién, Santiago, tu número? 809-971-0616, lo tenemos, gracias, nos fuimos con 15 hoy, 15 llamadas, sí, sí, para que la gente tenga oportunidad, Pizuay, 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 hola, buenas, ¿con quién hablamos? Buenas, el mayor Roque, pero tú estás inscrito Roque ya, ah, pero me dijiste que este es para un nuevo televisor, claro, pero para quienes, quienes, no sean inscritos Roque, cariño para ti, hermano, hermano Roque, ¿verdad? Buenas, de Reparto Imperial, ¿quién hay? Luis, Luis García, Luis García, ¿y cuál es tu número, Luis? 829-807-95-55 95-55 95-59 95-59, repítelo por favor, Luis 829-807-95-59 del Reparto Imperial, del Reparto Imperial, gracias, hermano, ahí está, próxima llamada, ahí está, saludos, buenas, hola, 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 ¿quién nos habla? Sí, buenas, hola, ¿quién nos habla? Emilia, de la zona de Arroyo Hondo, Santiago, ¿Emilia qué, de Arroyo Hondo, Emilia? Mercedes Mercedes Mercedes, ¿y cuál es tu número, Emilia? 829-693-1318 Lo tenemos Lo tenemos 1318 Dos más, dos más, dos más, dos más, dos más, dos más, disponible una vez más El numerito que está en pantalla, usted lo marca ahora y participa en la rifa Estaba disponible De un televisor de 53 pulgadas Así es Muy grande, ¿eh? 4K Saludos, buenas, hola Este es el nombre de Rodolfo de Arroyo Hondo Rodolfo, ¿tu apellido, hermano? Rodolfo Cuevas Rodolfo Cuevas, gracias por la sintonía, tu numerito, hermano Sí, 809 Bien 884 1273 Lo tenemos Muchas gracias Lo tenemos Una más Última llamada Sí Ahí está Última, disponible Marcó este Márcalo ahora La última de este bloque Saludos Hola Saludos Hola, ¿cómo estás? Muy buenas Bien, gracias a Dios Nos alegra muchísimo ¿Quién nos habla? Tari Lady ¿Cómo? Tari Lady Tari Lady ¿Sari Lady qué? Vázquez Vázquez ¿Cuál es tu número? 809 507 38 98 97 97 97 ¿Y de dónde llamas? Gato del Yaque Gato del Yaque Última llamada Quiero esta, quiero esta que ya entró Quiero esta que ya entró Saludos buenas Hola Buenas, buenas Buenas La última del bloque ¿Cuál es tu nombre? Benito Veras Los Multis de Pekín Fermín Taveras Multis de Pekín Benito Veras Toñito Benito 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 Veras Si señor Ok, tu numerito 809 863 39 72 Ahí es 3-9 7-2 7-2 Ok Los Multis de Pekín Gracias hermano En breve retornamos Hacemos pausa Nadie se mueva Tranquilo ahí Carlitos Dale, dale, dale Luna TV con el pueblo En Luna TV Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo